Hasta los expendios de comida ubicados en las playas de Boca Grande y Playas Blancas llegaron los funcionarios del Departamento Administrativo de Salud Distrital Dadis para inspeccionarlos y establecer si cumplen con los requisitos necesarios para la manipulación y venta de alimentos. Con la temporada turística y la gran afluencia de público hemos intensificado las acciones en las playas de Boca Grande y en Playa Blanca. ¿Qué estamos vigilando? Estamos revisando los establecimientos donde se expende licor y donde se expende comida. Y alimentos. Hemos encontrado en Boca Grande el 75% de los locales que están en la playa cumplen con las especificaciones. En Playa Blanca tenemos una situación más complicada, especialmente por la falta de uniformes, la forma de almacenar los productos. A las manipuladoras de alimento en Playas Blancas les recomendaron colocarse los uniformes. Deben ser claros e incluir delantal, gorro, tapabocas y zapatos cerrados. Mientras que a los vendedores de los módulos en las playas de Boca Grande también se les instó a cambiar unas neveras de Icopor, pues estaban sucias. La directora del Dadis aseguró que se hará un acompañamiento a las manipuladoras de alimentos de Playas Blancas, al igual que se hace con las que están ubicadas en las playas de Boca Grande. ¡Suscríbete al canal!